Tengo aquí en esta biblioteca de la oficina de presidencia, aquí está el famoso elevador porfilista, que todavía funciona. Quiero informarles acerca de cómo estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19. No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso. Ayer se dio a conocer esta gráfica que explica lo que hubiese pasado solo en el Valle de México si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese contado con el apoyo de ustedes, si no ustedes sin autoritarismo hubiesen adoptado las medidas que se tomaron del confinamiento, de irse a cuidar los hogares sin la sana distancia. Bueno, esto hubiese pasado a finales de marzo y todo abril, solo en el Valle de México. Nos hubiese rebasado por completo porque no teníamos camas suficientes. Aquí hubiésemos requerido como 4.700 camas de terapia intensiva solo para el Valle de México. ¿Y saben cuántas teníamos a nivel nacional? 3.552. En todo el país y solo, repito, para el Valle de México se iban a necesitar 4.700. No íbamos a poder atender enfermos graves. No íbamos a poder contar con ventiladores para intubar a enfermos. ¿Qué logramos entre todos? Aplanar la curva. Ahora es así. Nunca pasó de 1.700 casos. Ni en los momentos más altos en el Valle de México. De 4.700, nunca rebasó los 1.700 de terapia intensiva. Y ya vamos para abajo. Y tenemos capacidad para enfrentar la pandemia y poder atender a todos los enfermos. En la Ciudad de México, en disponibilidad de camas de hospitalización en general, o sea, contamos con el 23%. 23% de disponibilidad de camas de hospitalización. En la Ciudad de México, que es donde más ocupación tenemos, aquí, ahora. Y en cuanto a terapia intensiva, en la Ciudad de México, tenemos una ocupación del 58%. Disponemos del 42% de camas con terapia intensiva, con ventiladores. Pero quiero ahora explicar algo. No solo fue ampliar la infraestructura hospitalaria en estos más de tres meses. Fue contar con los especialistas, con los médicos, con las enfermeras, porque no era tener más camas con ventiladores, sino también cómo se iban a operar esos equipos, cómo se iban a atender a los enfermos en terapia intensiva. Y miren lo que hemos contratado de personal en estos tres meses. 46.029 trabajadores de la salud por dependencias. Médicos especialistas contratados, 3.936 especialistas en terapia intensiva y en otras materias que son fundamentales. Médicos generales contratados, 7.819. Enfermeras especialistas, 1.435. Enfermeras generales, 19.350. Otro personal de la salud contratado, 13.489. Que incluye camilleros, cocineros, radiólogos, afanadores. En total, repito, 46.029. Pero no solo fue la contratación. Todo este personal fue capacitado fue formado en un poco más de tres meses. Quiero aprovechar para agradecer a los doctores eminencias del Instituto Nacional de Nutrición, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Centro Médico, que nos ayudaron, maestros sabios, que nos ayudaron a formar de manera presencial y con teleconferencias a todos. Entonces, imagínense lo importante que fue que se capacitaran todos estos especialistas para atender para atender COVID. Porque no había antecedentes, no había conocimiento de este virus. Ahora, ya en los hospitales se tienen protocolos, hay capacitación. vinieron médicos médicos de los estados a formarse, ya están en los estados capacitados. Esto ¿qué representa? pues el poder salvar más vidas. Que los que entran a terapia intensiva es muy, 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 muy fuerte, muy doloroso decirlo, salgan con vida. y eso tiene que ver con el conocimiento de los médicos, la especialización, la formación, el que ahora ya hay más, mucho más experiencia y se están salvando más vidas. Mi agradecimiento a los maestros que ayudaron a la formación, mi agradecimiento profundo a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a los médicos que están ahí y ánimo, vamos adelante, ya vamos saliendo. Y en la nueva etapa, lo dije ayer, ahora como ya nos familiarizamos todos, como ya sabemos cómo cuidarnos, porque cuántas clases hemos recibido todos de el doctor Hugo López en Gatel y de todos los médicos ya nosotros sabemos cómo nos debemos de cuidar, ahora vamos a poder salir a la calle y vamos a realizar nuestras actividades como siempre y vamos a sentir seguros y no tener miedo, no actuar con temores, porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia, la higiene personal, pero ya es un asunto de nosotros, ahora sí, recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio y vamos a cuidarnos a nosotros mismos, ya que no sean las autoridades las que nos den las recomendaciones, claro, hay que estar pendiente de todo lo que recomienden las autoridades sanitarias, pero lo más importante es que ya nos cuidemos nosotros mismos y que sin miedo, sin temores, vamos, vamos, a recobrar toda nuestra libertad con la premisa de que ya aprendimos a cuidarnos. Les mando un abrazo fraterno.